3 mejores seguros para perros en Estados Unidos En su mayoría las personas consideran a las mascotas, en especial los perros, como un integrante más del núcleo familiar por lo que les inquieta su bienestar y consideran la posibilidad de asegurarlos Estados Unidos es uno de los países que cuentan con seguros para perros y así los propietarios de dichas mascotas pueden contratar uno para cubrir las necesidades de los caninos contribuyendo a su atención y cuidado Número 1, Nationwide Esta compañía es una de las que ofrece planes bastante amplios para la protección y cuidado de tu mascota canina Los gastos que suelen cubrir son los vinculados en forma directa a los accidentes, lecciones, enfermedades hereditarias y crónicas, pruebas, entre otras más Los planes de seguro giran alrededor de $35 dólares mensuales y en caso de que no sea consumido en su totalidad puedes optar por recibir un reembolso por el remanente Generalmente los beneficios que ofrecen son Comprende desde la atención rutinaria y paquetes preventivos hasta los planes para afecciones de cirugía y hereditarias Es permitido escoger al veterinario que evaluará a tu mascota Tanto los reclamos como los reembolsos son efectivos y es posible solicitarlos desde tu móvil Número 2, Trupanion Específicamente en California esta es una de las empresas de seguros más famosas porque facilita excelentes beneficios a su clientela en general Entre estas resaltan las tarifas, las mismas se fundamentan en la edad en la cual fue registrada la mascota Exactamente significa que si tu perro u otro animal doméstico son registrados a una edad inicial Gozará de una tarifa bastante mínima y además se mantendrá fija hasta que llegue a la edad adulta La cobertura consiste en abarcar tanto las condiciones congénitas como las hereditarias al igual que cualquier accidente y enfermedad común Gozará de un reembolso del 90% y jamás impone límites de pago Por medio del sitio web es posible requerir una cotización Número 3, Pets Best Dentro de la cantidad de seguros para animales esta es una maravillosa alternativa Una de sus ventajas es que brindan en ciertas situaciones precisas buenos descuentos Se puede llegar a un 5% con el registro de una mascota más Otra ventaja significativa es que carece de límite de edad superior Entonces no debes preocuparte porque es posible asegurar a tu perro indistintivamente que sea un joven o un anciano Básicamente la cobertura envuelve cualquier tipo de emergencia, enfermedades comunes, cáncer y otras dolencias para perros de avanzada edad Te brinda un plan adicional de bienestar para el cuidado rutinario y se pueden mencionar las vacunas de la mascota Las atenciones para tu canino suelen variar de acuerdo a la necesidad del cliente y el tipo de cuidado que demanda Como puedes comprender la póliza de seguro se ajusta a las necesidades de cada mascota Solo debes especificar el servicio que necesita tu perro Y brindarán todo lo ofrecido porque buscan conseguir tanto la satisfacción del dueño como la de tu canino Y que se sienta complacido Las mascotas son parte de la familia y así deben ser tratadas Gracias por ver el video